Música Con fecha diciembre veinte mi adorada llanerita voy a escribirte esta carta Es con todo mi respeto y me perdona el abuso de confianza Pero quiero declararte mujer de mis ilusiones lo que contigo me pasa Claro que me gustas mucho pero no se si me quieres o me rechazas Música Si me llegas a caer felices serán mis pasos para mi tu eras la flor De mi llano y de tus pampas en verdad eres la mejor en Casanare y Arauca Yo seré tu admirador si el destino no me mata dame todito tu amor Te pido con arrogancia si me dejas ser tu dueño mi Dios te doy las gracias Música Esta que voy a escribirle a tus adorables manos y es mi amor que se resalta Y me dejas la contesta al recibirle en una forma inmediata Tus bellos ojos se poten así lo deseo mi vida en la línea de esta carta Para que así me comprendas que yo te quiero y me des una esperanza Con tal me des tu cariño no me importa la distancia Porque en verdad tus caricias y tus besos me hacen falta Y te ruego vida mía que no me des más tardanza Morenita de ojos negros eres la flor de mi patria Por la bonita que eres capullo de rosa blanca Muy pronto iré vida mía a visitarte a tu casa